Joaquín Morales Solá, desde El Llano. Esta noche, los cuadernos de la corrupción. Horas decisivas en la causa. El futuro de los implicados. ¿Quiénes quedarán procesados? ¿Habrá detenciones? Además, el rumbo de la economía. En vivo un debate a fondo con los especialistas. Desde El Llano, con Joaquín Morales Solá. Hoy, 22 horas por TN. Hoy, 22 horas por TN.